¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello y hoy voy a reaccionar al episodio número 2 de Haikyuu to the Top. Bueno, en el episodio 1 vimos que Hinata básicamente se... bueno, no sé cómo decirle, se tragó su orgullo o se humilló. Por tener un espacio en el nuevo equipo que está formando el entrenador de Shire Torizawa. O sea, no es un equipo como tal, sino que es una instancia de entrenamiento con los que él considera mejores del resto de los equipos. Pero aún así, bueno, a pesar de que todos se pusieron, el entrenador lo recibió, pero lo recibió como... ¿Cómo que se llama? ¿Recoge balones? No como un miembro oficial del equipo o del entrenamiento, así que vamos a ver cómo continúa esta humillación del pobre Hinata que nadie lo invita a ningún lado. Se quedó sin caguillama para más remates, así que va a tener que aprender por su propia cuenta cómo ser un mejor jugador. Ok, ahí llegamos entonces con el episodio número 2 de Haikyuu to the Top. Ahora me acabo de dar cuenta que el opening es súper simbólico. Porque literal, en esta temporada Hinata parte desde el suelo, weón. Literal, parte desde el suelo. O sea, todo mal para el pobre Hinata. El episodio se llama Perdido, claramente. Ah, son de primero de Shiratoru Izawa, ok. Ah, ellos... ok. Ok, entonces ellos tres van a ayudar en el entrenamiento. Ok, tengo la sensación de que está... El entrenador está entrenando a Hinata indirectamente. Creo que él está... Al final va a terminar dándole mejores lecciones que haga el resto de los jugadores. Yo no creo que el entrenador se esté vengando para nada. Yo creo que él lo está entrenando con un poco de altura de miras. Tú no estás a la vez impulsiva no andando, weón. Ouch. Qué hijo de puta, weón. Nope, nope. Lee los mangas en vez de los anuncios. What? What? Ense... What? O sea que Ushiwaka va a estar ahí? Junto con Hinata? Shit. Shit. Y no subestime si recoge balones? Eso es lo que estaba diciendo yo. Va a poder aprender cosas nuevas. Creo yo. Oh, shit. Shit. Hinata con el luquecito sensei. Ok. Shit. Shit. Ok. Ouch. Ay, pobrecito. ¿Quién cree esta en Manzawa? Ok, igual me preocupó un poco Hinata Porque, ok, una cosa es Querer superarse y otra cosa es Obsesionarse con el tema Y creo que Hinata está un poco Obsesionado con el tema ya Oh, 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 oh Shit, 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 shit ¡Shira Torizawa! ¡Concha de tu madre! ¡El equipo de Shira Torizawa! ¡Shit! ¡Shit! ¡Oh, fuck! ¡Fuck! ¡Auch! ¡Veo al 10 de Karasuno! ¿Sep? Ahí está Él no va a jugar ¡Auch! ¡Au! ¡Hueón! ¡Qué humillación más grande por la cresta! ¡Qué atroz! ¡Qué atroz! ¡No! ¿Por qué no lo dejan? ¡No! ¿Humillándose? ¡No hay atroz! ¡No hay atroz! ¡Hua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mierda están haciendo, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que esa, weón! ¡Del Rolling Thunder! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, jo, jo! ¡Y pobre Ginata! ¡Oh, shit! Weón, me duele demasiado Verlo así De verdad, lo que dije en el video anterior Siento que me traspasa Su humillación, weón Ok Encontró su objetivo en la vida Trapear el suelo de la cancha Ok, sé que Tiene que cambiar de perspectiva Del punto de vista de cómo ve Esta oportunidad Sí, claro Puede aprender a empezar Desde cero Y eso quizás lo lleve a Descubrir alguna técnica Nueva, no lo sé Lo que sí sé Es que Llega a ser incómodo ver a Hinata Así de mal Y así de humillado, weón O sea, acaban de ganar El puto torneo, weón Contra Shira Torizawa No voy a decir gracias a Hinata Pero En un gran porcentaje Gracias a Hinata Y no sé De esta Como Si fuera nadie Weón Ok Chicos y chicas Esta fue mi reacción Al episodio número 2 De Haikyuu to the Top Si les gustó por favor Denle like al video Comenten Suscríbanse Si es que no lo han hecho Y si ya lo hicieron Denle click a la campanita Para recibir una notificación Cada vez que yo suba Un video nuevo A mi canal También no se olviden De revisar abajo En la descripción del video Todas las listas de reproducción Que yo he preparado para ustedes Para que se pongan al día Con todo el contenido De mi canal Nos vemos en el siguiente video Chaito Gracias a todos por venir Mil besos Mil besos Mil besos Mil besitos Besos Mil besos Y porfa Depositen todas sus envolturas Y vasos de refresco En el depósito de basura Más cercano Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Un placer Qué lindo ¿Se separó?